Bienvenidos entrenadores a su canal, yo soy su host Pokémon Trainer Rob Franco y el día de hoy les traemos una vez más 5 tips nuevos para jugadores principiantes ya a intermedios para que puedas volverte el mejor entrenador Pokémon que puedas. Pero espera, 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 espera. Tengo un tip bonus, así que quédate hasta el final del video para poder verlo y que no te pierdas ninguna de estas increíbles estrategias que hemos preparado para ti. Quiero mandarle un saludo a uno de nuestros suscriptores, Gabriel Rosén, porque él con los tips del canal ya llegó a nivel 20 y está buscando formas de subir más rápido de nivel. Gabriel, este video es perfecto para ti. Muy bien, y comencemos con el tip número 1. Consigue los mejores Pokémon del juego. Ya en videos anteriores ya habíamos visto a detalle cuáles son los mejores, pero de forma general te voy a dar una lista y para qué sirven. En primer lugar, consíguete un Blizzy. Recuerda que lo más importante del juego son las medallas y Blizzy defiende gimnasios como nadie en el juego. Número 2. Un Lucario. Lucario es el mejor Pokémon peleador que tenemos en el juego y punto. Y es una máquina de tirar Blizzies, así que Lucario te va a ayudar a conseguir esos gimnasios que estás batallando y a acelerar la cantidad de monedas que vas a agarrar durante el día. Número 3. Registeo para la Liga Super. Ya nos estamos metiendo un poco en PvP, muchachos, pero recuerden que ahora no podemos salir, así que aprovechen el tiempo y jueguen PvP. Y consideren a Registeo porque es el mejor Pokémon para la Liga Super. Número 4. Obviamente ya se veía venir si la gente que juega PvP, pues consigue un Giratina. Sigue siendo un monstruo, sigue tanqueando a los dragones perfectamente, sigue atacando a los mejores psíquicos. Es una bestia total. Así que si tienes la oportunidad de conseguir uno, por el amor de Dios, no te la pierdas, es buenísimo. Y número 5. Mewtwo. Mewtwo. Los Pokémon que les había dicho antes son especialmente buenos en una cosa, pero Mewtwo tiene la característica de que si sumas todas las cosas en las que es bueno, es el mejor Pokémon del juego. El año pasado yo tuve la oportunidad de conseguir tanto a Mewtwo acorazado como a Mewtwo normal. Y denme un segundo para mostrarles que ese día yo tuve muchísima suerte. Y vean la belleza que me encontré. Este es uno de mis más grandes orgullos, tuve mucha suerte ese día. Sumamente raro para la gente que no estuvo durante ese evento. Y es súper buen Pokémon. Así que espera los eventos de este año, igual hay otra oportunidad de obtenerlo. Y continuamos con el tip número 2. 2. Apréndete los atajos para buscar Pokémon. Y yo sé que a veces has estado así como yo, diciendo, ay Dios mío, ¿dónde dejé mi Bulbasaur? Pokémon GO tiene atajos para esto. Entonces va, vamos a ver los más sencillos para facilitarte la vida y que no andes buscando así, tardándote tanto. Número 1. Si pones legendario o legendary, yo tengo un juego en inglés, pero si pones legendario, te aparecerán todos los Pokémon legendarios que tienes. ¿Lo ves? Ahí puedes ver mi Mewtwo, puedes ver Enterrakion, puedes ver mi Shiny Regi-Eyes. El siguiente ataco es poner Pokémon Shiny. En español vario color. Entonces si te vas a la barra de búsqueda de arriba y escribes Shiny, te aparecerán todos los Pokémon Shinies que tengas. También puedes buscar por tipo, por ejemplo aquí fácil, ¿no? Si yo pongo el tipo agua, me salen todos los Pokémon tipo agua que tengo. Si yo le pongo fuego, me salen todos los Pokémon tipo fuego que tengo. Ahora, también puedes buscar por las estrellas que tiene el Pokémon. Recuerden que hay Pokémon mejor que otro. Este es un Torterra 100% y pueden verlo aquí en la pantalla. Pero si no estuviera tan sencillo de encontrar, yo podría buscarlo buscando por estrellas en la parte de arriba. Entonces, un 100% se busca con 4 estrellas. Y ahí pueden ver todos los 100% que tengo. Mi Mamoswain 100%, el Torterra que les mostré. Incluso pasemos a ver el Rose Raid. Solo se los muestro para que vean que sí son los de 4 estrellas. Pero esto también sirve para cuando queremos transferir nuestros Pokémon, chavos. ¿A qué me refiero? Si tú buscas aquí arriba, 0 estrellas, vas a poder ver todos los Pokémon que en general no vale la pena tener. ¿Ok? Son los que normalmente transferimos o que utilizamos para caramelos. Yo he tenido muy mala suerte y varios de mis Pokémon Shiny son de 0 estrellas. Y entonces, por ejemplo, este Odish de aquí, un Pokémon no tan raro. El juego ya te lo entrega a ti y entonces ya puedes decir si lo quieres transferir o no. Una forma muy, muy sencilla de ahorrarte tiempo en lugar de estar buscando tus mejores y tus peores Pokémon. Para buscar tus peores, 0 estrellas. Para buscar tus mejores, 3 estrellas o 4 estrellas. Y ahora pasemos al consejo número 3. No gastes tus Pokémon en incubadoras. Por lo que más quieras, no hagas esto. Esta es una de las formas más ineficientes de utilizar las Pokémon de todo el juego. Y la verdad es que te vas a arrepentir mucho una vez que lo hagas. Una incubadora cuesta 150 monedas. Y una super incubadora cuesta 200 monedas. Con estas puedes eclosionar huevos más fácilmente y con la super incubadora más rápidamente. Sin embargo, eclosionar huevos es el volado más grande que hay en el juego. La cantidad de Pokémon que te puede salir de huevito es alrededor de 150. Y de esos 150, solo 25 de ellos valen la pena para PVP o rareza o qué tan buenos son. Te doy ejemplos, ¿verdad? Riolu, Fivas, Timbur. Pero también te pueden salir Pokémon como Magikarp, Wurple o Patrat. O sea, imagínate el coraje que has de tener, que compras incubadoras, te vas, te avientas una caminata bajo el sol. Todo para que cuando abras tus huevos te salgan 3 Patrats, un Ferro Seed y un Magikarp. Así que no las gastes, por favor. Utiliza la mejor en pases de incursión, en huevos con suerte. Esas cosas son mucho más útiles. Y pasemos al tip número 4 que es consigue a Meltan y Melmetal. Hay dos formas de hacerlo. Una es mediante misiones. Y las misiones consisten en ir atrapando Pokémon raros, evolucionando, moviéndote, etcétera, etcétera. Con la misión más difícil conseguir un Aerodáctil que tienes que atrapar. Eclosionar no sirve. Por lo que esta clase de misiones se vuelve muy complicada. Solo para que lo sepas, las misiones tienen 9 fases para conseguirlo. Y la recompensa es un miserable Meltan. Ahora, ¿por qué esto es malo? Porque para tener a Melmetal necesitas 400 caramelos. Si tan solo hubiera otra opción. Ah, pero la hay. La otra opción es conseguir la caja misteriosa. Y aquí se las voy a mostrar. Esta es la caja misteriosa que te permite que aparezcan Meltan salvajes. Así como ves un Rattata, así como ves un Benefit, así te aparecen los Meltan. Funciona más o menos como un incienso. Dura 30 minutos y te spawnen alrededor de 15 o 20. Pero es suficiente para aventarles una valla piña y poder conseguir y farmear esos caramelos para Melmetal. Muy buen Pokémon para defender gimnasios. De hecho, Melmetal es el único Pokémon mítico que puede quedarse en gimnasios. Muy bien, y entonces, ¿cómo se consigue esta cajita? Es muy sencillo, pero hay que pagar. Ahora, en los únicos juegos donde se pueden conseguir la cajita de Meltan es en Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Una vez que llegas a Ciudad Fuchsia. Pero no te desanimes. Normalmente, en lugares como donde se hacen incursiones, horas legendarias, hay gente que se lleva su Switch para compartir cajitas Meltan. Así que, o te consigues tu juego o consigues a una persona que lo tenga. Y vamos al tip número 5 que es sal los días de comunidad. Los días de comunidad son una celebración del juego a la comunidad que ocurre una vez al mes. Y como lo celebramos, lo celebramos atrapando un Pokémon. Un Pokémon especial que nos libera Niantic. Y usualmente son iniciales o Pokémon populares o que necesitan algo de atención. En esos días, Niantic nos libera que el Pokémon spawneé muchísimo y sube las probabilidades de que ese Pokémon pueda ser Shiny. Estos eventos normalmente ocurren durante un fin de semana y tienen una duración de 3 horas. Para el hemisferio norte, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Y para el hemisferio sur, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, en uno puedes aprovechar la mañana y en otro puedes aprovechar la tarde. Y durante la duración del evento, nos liberan algunos bonus extra por salir a jugar. Que son 3 veces experiencia por captura. La duración de los cebos es incrementada a 3 horas. Y un movimiento especial para el Pokémon que vamos a atrapar durante el día. Entonces, son excelentes días para ir a farmear 6 veces experiencia por un Pokémon utilizando un huevo suerte. O ir a conseguir un Pokémon nuevo para ese equipo de PvP que estás armando. Nosotros los disfrutamos mucho y en el canal tenemos muchos videos. Te invitamos a checar nuestra lista de reproducción de días de la comunidad. Y aquí te muestro el último que tuvimos en el canal. Que fue el día de comunidad de Piplop. Donde atrapamos este Piplop Shiny. Oh vaya, de hecho tengo 2 Piplop Shinies. Y nada, recuerden que también es un juego. Y si puedes salir y hacer amigos para jugar Pokémon GO, pues fantástico, ¿no? Y por último, el bonus del video. Muchas gracias chavos por quedarse hasta esta sección del video. No se van a arrepentir, créanme. Porque el tip bonus es aprovechar la cuarentena en la que estamos en este momento. De lo malo, lo bueno siempre entrenadores. Recuerdenlo. Así que aprovechen ahora. Si ustedes se van a la tiendita por una moneda. Van a poder agarrar estas cajas que ha estado liberando Niantic. Que nos están dando Pokebolas. O en este caso, por ejemplo, Ultra Balls con Vallas Piña. Todo por una moneda. Esto es algo que no había pasado. Es una buena forma para mantenernos seguros y mantenernos jugando. También envía regalos a tus amigos. Ha habido reportes de que los regalos en estos momentos están entregando muchísimos objetos. Así que vamos a abrir uno ahora para ver cuántos me entrega a mí. Este regalo de los domos del Parque Central de Erika. Me va a dar... 2 Vallas Piña y 10 Pokeballs. O sea, están dando 12 objetos. Yo he visto que dan hasta 15 objetos. Entonces, esta es una buena forma de mantenerte bien llenito de Pokeballs. Para que no se te acaben la diversión de jugar Pokémon Go en esta cuarentena. No olviden también que hay doble distancia para gimnasios. No funciona en Pokeparadas. Pero al menos en gimnasios sí para hacer incursiones. Lo que significa que si tú caminas un poquito más lejos o más cerca de tu casa. Vas a tener más rango. Y a lo mejor alcanzarías un gimnasio como este que acabo de topar, ¿no? Usualmente mucho más lejos. Tal vez hasta en un fraccionamiento privado. Pero con este rango nuevo, a lo mejor lo alcanzas. Y por último, las recompensas del PvP. Muchachos, ahorita que no podemos salir mucho. Si tienen muchas ganas de jugar, les recomiendo el PvP de Pokémon Go. Hay recompensas como polvo estelar, caramelos raros, Pokémon, vallas. Es buenísimo y obviamente mientras mejor les vaya, mejores recompensas van a tener. Y la verdad, no importa si tienen un muy buen o muy mal equipo. Lo importante es divertirnos con el juego y seguir aquí en la luchita, chavos. Y muchas gracias, chavos, por ver el video. Espero que los tips les hayan servido mucho. No olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y un comentario. Yo los leo todos, los contesto todos. Y de ahí agarro ideas para videos que te puedan servir. Recuerda que si tienes algún amigo que recién está empezando a jugar Pokémon Go y necesita ayuda, puedes compartirle estos videos que seguro te ayudarán a convertirte en el mejor entrenador Pokémon. Yo fui su host, Pokémon Trainer, Rob Franco. Y nos vemos hasta la próxima, muchachos. Bye.